Bueno, no sé si todavía son buenas tardes, seguimos buenos días, pero hola a todas y todos, muchas gracias por estar aquí presente en este día. Quisiera primero hacer una declaración y luego el secretario de Estado, Anthony Blinken, hará una declaración y posteriormente las preguntas. Ha sido, sin lugar a dudas, una gran satisfacción recibir en la sede de la Cancillería a mi homólogo, Anthony Blinken, en su primera visita a Chile como secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Como primera actividad de la Agenda, sostuvimos una reunión protocolar con su Excelencia el Presidente Gabriel Boric, en la cual abordamos temas y desafíos globales de interés para Chile y Estados Unidos. Posteriormente, pudimos dialogar sobre una diversidad de temas bilaterales, regionales y multilaterales en una reunión ampliada, junto a nuestros equipos en Cancillería y la subsecretaria Jimena Fuentes. Como países amigos y aliados, compartimos de manera directa y franca nuestros puntos de vista, constatando múltiples coincidencias y áreas donde podemos avanzar de manera sustantiva en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ahondamos en la prioridad que representa para nuestro hemisferio la protección del medio ambiente y de los océanos, pilar de la política exterior turquesa de Chile, y en línea con la declaración firmada sobre América por la protección de los océanos durante la novena cumbre en las Américas en Los Ángeles, California. En el ámbito bilateral, conversamos acerca de la oportunidad que representa la próxima conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas durante el 2023 y de cómo esta instancia servirá para realizar un balance de nuestros vínculos, aprender de las lecciones del pasado, algunas muy duras, y también proyectar el futuro de una relación bilateral fructífera. En base a nuestros valores compartidos, quisiera destacar que los temas de género son una prioridad para ambos países, por lo que buscaremos mecanismos para intercambiar buenas prácticas e insertar la perspectiva de género e inclusión en el abanico de materias que componen la vasta y rica relación bilateral. La Secretaría de Estado está trabajando en este tema con mucha fuerza internamente. Nos interesa mucho conocer esa experiencia. Chile, en base a sus principios de política exterior, asigna un rol prioritario al multilateralismo y al respeto del derecho internacional, considerando así el organismo de Estados americanos una institucionalidad relevante para el futuro de nuestra región y espacio necesario para el diálogo sobre asuntos hemisféricos. Por esto, cabe recordar que a partir de mañana, ambos nos preparamos para lo que será nuestra participación en la 52 Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en Lima. Nos es grato recibir nuevamente visitas de alto nivel en Chile, gracias a las actuales condiciones sanitarias y a los esfuerzos oportunos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Estos invaluables espacios de diálogo nos permiten tratar importantes y desafiantes temas que debemos abordar de manera colectiva y coordinada, considerando el escenario regional actual a modo de salir conjuntamente fortalecidos de la pandemia, la situación económica que nos afecta a todos, los efectos de la guerra en Ucrania, la seguridad alimentaria, el cambio climático y otros desafíos que son urgentes. El lema para la 52 Asamblea General de la OEA es «Juntos contra la desigualdad y la discriminación», el cual representa parte de los valores que Chile promueve permanente en su actividad en el exterior. Así, reiteramos el compromiso de Chile con el tratamiento y la importancia de las temáticas regionales desde un enfoque inclusivo e interseccional que incorpore siempre los temas de género, diversidad, pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, las cuales han sido seriamente afectadas por las distintas dificultades que hoy día enfrentamos. Con eso termino la declaración. Bueno, buenos días a todos. Permítanme en primer lugar decirles qué placer es estar de regreso en Santiago. Y gracias, Canciller Urrejola, por las muy buenas conversaciones que mantuvimos. Estoy muy agradecido al presidente Boric por su tiempo y por la calidad del diálogo que mantuvimos. Gracias por la cálida bienvenida que hemos recibido de su parte aquí en Chile. También deseo reconocer a la embajadora Meham. No tiene idea qué gusto es poder llamar la embajadora Meham. Realmente es un gusto verla aquí en este nuevo rol. Y el presidente y la canciller saben que no hay un socio más fuerte que la embajadora Neiman. Nosotros tenemos una relación que nos ha unido fundamentalmente debido a nuestros valores compartidos. El año que viene tendremos 200 años de alianza. Esa alianza abarca las cosas que más importan a nuestros pueblos. Temas económicos, de seguridad, vínculos económicos y nuevas áreas. Salud, clima, incluso el espacio ultraterrestre. Como decía, esta relación se basa primordialmente en los valores compartidos, el compromiso con los derechos humanos en la región, en nuestros propios países y alrededor del mundo. Vemos la fuerza, el dinamismo de la democracia de Chile. Vemos el trabajo que han hecho preabropiación de la nueva constitución. Vemos el trabajo en pro de los derechos humanos, co-presidiendo el grupo de trabajo sobre Nicaragua y la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vemos esto también en la posición que este gobierno ha asumido en cuanto a hacer que los países sean liberales, conservadores, de izquierda a derecha, para que estos países tengan que tener los mismos estándares con respecto a los derechos humanos y la democracia. No debe haber bloques ideológicos cuando se trata de defender principios sobre los que todos estamos de acuerdo. En la OEA, en las Naciones Unidas, principios que están en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. Por eso son derechos humanos universales y que siempre deben ser defendidos. Chile tiene una voz clara en las organizaciones multilaterales como la OEA, donde iremos mañana, y las Naciones Unidas, donde, entre otras cosas, una y otra vez han condenado la agresión rusa contra Ucrania. También estamos fortaleciendo nuestros vínculos económicos. Chile y Estados Unidos firmamos nuestro Acuerdo de Libre Comercio en 2013, y desde entonces nuestro comercio se ha más que cuadruplicado, llegando a 38 mil millones de dólares el año pasado. La principal fuente de inversión extranjera directa de Estados Unidos en Chile, en áreas como energías renovables, y vamos a seguir fortaleciendo estos lazos. Un ejemplo, los Estados Unidos invirtió 765 millones de dólares y brindó asistencia técnica en cinco proyectos de energía solar en Chile. Estos ya están dando energía a hogares y empresas del país. El sector de la energía renovable brinda el 45% de la energía en Chile, y esto permitirá también alcanzar en Chile la carbono-neutralidad para 2050, algo de lo que hablamos ahí a medida que nos preparamos para la COP27. La economía chilena ha crecido en los últimos años, pero también lo ha hecho la desigualdad aquí en Chile y también en otros sitios del hemisferio. Eso fue empeorado por la pandemia de la COVID-19, la crisis climática, vemos el aumento de los costos de los alimentos y del combustible. Esto también ha empeorado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos que los más afectados son los que menos pueden pagar estos mayores costos. El presidente Biden estará trabajando con Chile y otros socios para ver cómo dar soluciones a nuestros pueblos. Esto es parte fundamental de demostrar que las democracias como las nuestras pueden dar resultados reales, concretos para nuestros pueblos, satisfaciendo sus necesidades. Este es uno de los motivos por la que lanzamos la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, que iniciamos en las Américas hace unos meses. La idea es generar crecimiento económico de abajo hacia arriba, expandiendo la conectividad digital, aumentando la resiliencia climática, creando empleos relacionados con la energía limpia, y también generando instituciones económicas regionales para movilizar el crédito, incluso también en países de ingresos medios. Y aguardamos con interés trabajar con Chile en esta iniciativa. También estamos expandiendo el respaldo en la región a quienes no tienen acceso a servicios esenciales, como la educación o la salud. Esta es la idea de nuestro trabajo para trabajar con nuestros socios para equipar y capacitar a 500.000 trabajadores sanitarios en el hemisferio en los próximos cinco años. Esto marcará una diferencia real en las vidas de millones de personas del hemisferio. Nosotros también hablamos acerca de nuestra creciente colaboración sobre la migración y aprecio al liderazgo de Chile en este tema, que han recibido alrededor de 500.000 venezolanos refugiados y también a haitianos. En la Cumbre de las Américas, en junio, Chile se unió a otros países del hemisferio y respaldó a la declaración de Los Ángeles. Esta declaración es un momento importante porque reconoce nuestra responsabilidad compartida en cuanto a hacer frente a este reto. Oportunidades de migración segura y ordenada y para respaldar a las comunidades que reciben migrantes, a la vez que se hace que rindan cuentas los delincuentes y los tratantes de personas. Nosotros abordamos muchos de estos temas y nos quedamos sin tiempo. Podríamos haber seguido hablando de una docena más de temas. Estos son algunos de los lazos que hablamos hoy, pero creo que los más profundos son los que hay entre nuestros pueblos. Más tarde me voy a reunir con jóvenes de la iniciativa Wildlife, jóvenes líderes de las Américas, más de mil líderes sociales y jóvenes emprendedores del hemisferio han participado. Y son estos lazos, los lazos que nos unen y que unen a las nuevas generaciones de chilenos y estadounidenses, son aquellos lazos que tienen gran importancia también para la democracia. Queremos fortalecer la alianza entre nuestros gobiernos. De nuevo, Antonia Canciller, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Primera pregunta, Michael Crowley, New York Times. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, Canciller. No esperaba ser el primero. Pero me disculpo si mis preguntas no están concentradas en la región tanto como otras, pero tengan... Gracias por su indulgencia. Secretario Blinken, como tal vez sepa, la OPEC acaba de acordar un recorte de producción de dos millones de barriles por día. Usted acompañó al presidente Biden en su viaje un tanto controvertido a Arabia Saudita, que fue justificado con respecto a la reducción en los costos en combustibles. ¿Cuál es su reacción ante esta decisión de recorte de producción? Además, Rusia ha fijado la fecha para la audiencia de Brittany Greiner. ¿Qué cosas podrían cambiar antes de esto? Señora ministra, la política del presidente Biden hacia Venezuela no ha cambiado las políticas de la administración Trump. Han mantenido las sanciones. ¿Creen que este es el enfoque adecuado de los Estados Unidos para con Venezuela? Muchas gracias, Michael. Con respecto a la energía, en primer lugar, algo que hemos tenido en claro es la necesidad de que la oferta cuadre para la demanda. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Hemos incrementado en 500.000 barriles al día nuestra producción. También hemos estado trabajando para asegurarnos de que la energía esté en el mercado y poder estabilizar los precios. Los precios de la energía han bajado como resultado de las labores emprendidas. En cuanto a la OPEC, nosotros hemos aclarado cuáles eran nuestras perspectivas para con los miembros de la OPEC. Nosotros tenemos una multiplicidad de intereses con respecto a Arabia Saudita y el presidente planteó eso en el viaje. Esto incluye todo desde las relaciones regionales, mejorar las relaciones entre algunos países y también Israel, también Yemen. También estamos trabajando con Arabia Saudita para continuar la tregua y otros temas. Y todo eso fue puesto de manifiesto en la visita. Nosotros estamos trabajando cada día para asegurarnos al máximo de nuestras capacidades que la oferta de combustible satisfaga la demanda y también que los precios se mantengan asequibles. Con respecto a Brittany Greiner, yo no puedo especular acerca de qué significan las fechas de las audiencias, pero esto tiene mi total atención. Como dije antes, número uno en mi lista de prioridades en el mundo es hacer todo lo que podamos para traer a casa nuevamente a cualquier estadounidense que esté injustamente detenido. Y eso también aplica al caso de Brittany Greiner. Como sabe, nosotros hemos mantenido conversaciones y mantenemos conversaciones con las autoridades rusas. Nosotros hemos instado a Moscú a aceptar estas propuestas para que se dé la liberación, pero no voy a pasar a los puntos específicos, pero estamos concentrándonos en su liberación. Voy a responder español, si les parece bien. En relación con Venezuela, este fue uno de los temas que conversamos con el secretario Blinken en la reunión que tuvimos. Nuestra posición es que esperamos que el grupo de contacto inicial que está en México se puedan retomar las conversaciones con el gobierno de Maduro, como también con la oposición venezolana, lo que queremos como país, y en eso estamos en la misma sintonía con Estados Unidos y otros países de la región, como también países europeos, que se puedan retomar estas conversaciones con mira a que en Venezuela el 2024 pueden haber elecciones libres y democráticas. Por la prensa chilena, Francisco Valenzuela, de Canal 13. Buenos días, secretario de Estado. Buenos días, canciller. A ambos también les agradezco su comprensión porque hay algunos temas que fueron abordados en la presentación inicial de ambos, por lo tanto, les agradezco también su comprensión. Entonces, por tanto, pido alguna profundización respecto de la reunión que tuvo secretario Blinken con el presidente Boric, qué temas trataron, si acaso trataron el voto de Estados Unidos en favor de Chile en su candidatura al Consejo de Derechos Humanos, también el rol de Chile, lo que comentaban recién en eventuales las negociaciones por la situación venezolana, o la visión que tiene Estados Unidos respecto de gobiernos de izquierda cuyos dirigentes han sido históricamente críticos de Estados Unidos y la relación que tiene su país, secretario Blinken, con América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo no voy a poner palabras en la boca del presidente Boric, que no está aquí, pero quiero decir dos cosas en general. La canciller cubrió la mayoría de los puntos que conversamos. También tuvimos una charla acerca de nuestro enfoque compartido y las prioridades compartidas. Esto está reflejado también en el trabajo que está haciendo el presidente Biden en nuestro país, y creo que el presidente Boric también está haciendo estas cosas en Chile, y esto tiene que ver con generar economías más equitativas e inclusivas. Esto tiene que ver con abordar los temas primordiales para nuestros pueblos. Se trate de la seguridad o de la lucha contra el cambio climático, el abordar cuestiones de salud, por ejemplo, la COVID-19, y trabajar en formas que se satisfagan las necesidades y las aspiraciones de nuestros pueblos. Yo creo que hay muchísimas similitudes en nuestras metas y en los enfoques que estamos adoptando. En lo que respecta a estas preguntas sobre izquierda, derecha y centro, lo que yo creo que es importante es lo siguiente. El contexto político en cada país, uno de los países es diferente al del otro en el hemisferio, pero hay una tarea mancomunada de lograr que nuestras democracias realmente den resultados concretos a nuestros pueblos. Y mi respuesta es que lo que motiva al electorado en todos los países es el ver que sus gobiernos responden a sus inquietudes y dan resultados tangibles. Si los gobiernos no lo hacen, lo probable es que voten otra persona en las siguientes elecciones. Creo que tenemos una responsabilidad compartida, pero también una oportunidad de trabajar de consumo para brindar resultados a nuestros pueblos. Una de las cosas que compartí con el presidente Boric, creo que él también habló de eso con el presidente Biden cuando se reunieron en la Cumbre de las Américas. es la convicción de los Estados Unidos de que virtualmente para todos los retos que afrontan nuestros pueblos, nosotros simplemente no vamos a poder ser eficaces si tratamos de resolverlos por nosotros mismos. Necesitamos alianzas, necesitamos colaboración, y eso empieza con nuestros aliados más cercanos. Allí está Chile. Así vamos a poder hacer progreso para nuestro propio pueblo, pero también para otros pueblos del hemisferio. Creo que eso es algo que quedó de manifiesto en la conversación que yo me sentí muy agradecido de mantener con el presidente Boric hoy. Eso no surgió. Bruno, de Agencia France Press. Hola, gracias por celebrar esta rueda de prensa. Quisiera hacer una pregunta a ambos, de hecho, pero como lo tengo entendido, Chile tiene una exención especial de visas estadounidenses, y me parece que Chile es el único país que cuenta con esta exención. Parece que esto se encuentra en peligro en este momento. Es algo frágil. Según tengo entendido, quisiera preguntarle a la ministra si hablaron de esto y si el secretario le ha dado alguna garantía a Chile al respecto. Y, señor secretario, voy a hacer seguimiento a la pregunta. Me pregunto entonces si esa es una inquietud suya que se pueda anular la exención de visas del programa de los Estados Unidos. Y quisiera hacer una pregunta más general. Mencionó usted muchos bloques ideológicos y todo lo demás, pero reuniones en Colombia y en Chile, sobre Cuba específicamente, constantemente, los Estados Unidos ha dicho que hay que cambiar la política. A los Estados Unidos se les ha dicho esto. Usted está escuchando a los líderes de Latinoamérica cuando le dicen que esta política no lleva a nada. Y, por supuesto, la noticia del día tengo que hacer una pregunta sobre Corea del Norte. Obviamente, Corea del Norte lanzó un misil sobre Japón. Los Estados Unidos y Corea del Sur respondieron lanzando misiles durante un ejercicio conjunto. ¿Usted cree que eso significa que se está escalando el proceso contra Corea del Norte? Sobre el programa de exención de visas no fue un tema que tratamos en las reuniones con el secretario de Estado. Sobre ese tema yo quiero señalar que hay un plan que está concordado con Estados Unidos. La evaluación de los programas de exención de visas es algo que hace permanentemente Estados Unidos, no solo con Chile, con todos los países con quienes tienen el programa. Estamos trabajando de manera muy coordinada. De hecho, el director consular ha estado estos días en Washington en reunión con Homeland Security para ir viendo los distintos temas relacionados y vamos muy bien encaminados, pero quiero insistir que la evaluación del programa Visa Waiver no es algo exclusivo respecto de Chile, sino que es algo que se hace respecto de todos los países que tienen Visa Waiver. Está muy bien encaminado y no es un tema que hablamos con el señor Blinken porque es competencia de los Homeland Security y están precisamente esta semana en reunión en Estados Unidos viendo ese tema. La canciller está totalmente en lo correcto y estamos trabajando muy estrechamente sobre esto y de hecho es el único país de América Latina que tiene este programa de exención de visa. Nosotros queremos mantenerlo y nuestros equipos están trabajando a tal fin y estoy seguro de que vamos a tener éxito en lograrlo. Con respecto a las otras preguntas acerca del hemisferio, una de las cosas que yo quiero aclarar, quiero hacer hincapié en esto y sin poner palabras en la boca del presidente Boric, esto tiene que ver con haber prestado atención y escuchado durante estos meses. Nosotros no juzgamos a los países en función de su orientación política sea izquierda, derecha o centro. Lo que vemos es su compromiso para con la democracia y los derechos humanos y otros valores compartidos. Es importante para nosotros al trabajar con los países del mundo mantener, defender esos principios y valores básicos más allá del lugar en el espectro político en que se encuentren los gobiernos y más allá de nuestra relación con ellos. Nosotros tal vez consideramos este tema de manera distinta dependiendo de un país en particular, pero el principio básico es el mismo. Y en cuanto a Cuba, conoce la posición de larga data de los Estados Unidos incluida esta administración. Nosotros hemos tomado medidas recientemente, por ejemplo, sobre las remesas, sobre los viajes, las visas, a fin de tratar de ayudar más al pueblo cubano y empoderarlos. a la vez vemos que el pueblo cubano trató de hablar por sus derechos con manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas de manera violenta. También fueron arrestados, incluidos menores de edad con condenas excesivas de 15, 20, 30 años simplemente por expresar su opinión. Nosotros tenemos que hacer que el gobierno cubano al igual que cualquier otro gobierno que niega estos derechos rinda cuentas. Nosotros tenemos distintos enfoques acerca de las maneras de hacer esto y esta es una conversación muy importante que siempre estamos manteniendo porque todos tomamos decisiones y nadie es infalible. Nosotros escuchamos con atención y tratamos de escuchar de nuestros amigos y socios pero el principio básico es el mismo. Cambiando ahora de tema como hizo usted para pasar a Corea del Norte como escuchó de nuestra parte en las últimas 24 horas nosotros condenamos el lanzamiento que voló por encima del norte de Japón poniendo en riesgo a ciudadanos japoneses yo hablé prácticamente de inmediato con mis homólogos en Corea y en Japón nosotros estamos trabajando muy estrechamente tanto a nivel bilateral como trilateral Corea Japón y Estados Unidos a fin de demostrar y fortalecer nuestras capacidades de defensa y de disuasión a la luz de la amenaza de Corea del Norte nosotros llamamos a Corea del Norte a no seguir cometiendo este tipo de actividades a participar de un diálogo constructivo lamentablemente la respuesta ha sido lanzar más misiles pero hemos tomado medidas de defensa y disuasión nosotros hemos llamado a una reunión del Consejo de Seguridad y estamos llevando adelante consultas con nuestros socios para ver próximos pasos pero estamos comprometidos con la defensa de nuestros aliados Corea y Japón eso está claro creemos que Corea del Norte estaría en una mejor situación si no solo dejara de cometer este tipo de acciones sino además si participaran de un diálogo constructivo vemos que si siguen en estas sendas solo van a lograr aumentar la condena internacional su aislamiento y los pasos que se adoptan en respuesta a sus acciones I can hear you I'm just not hearing the translation Yes, the interpreter is waiting to receive audio Thank you Our second question is related to investment and how does the country observe the constitutional process going on here in Chile and if in your country does it give some certainty for the American presence in business in our country on the role of Chile in now I'll switch back to Spanish because some words I just can't translate and the role of Chile in relation in relation al proceso constituyente en Chile y también la situación del litio y el sector energético gracias secretario gracias canciller muchas gracias aprecio que haya pasado al inglés disculpo que mi español no sea lo suficientemente bueno para poder entenderlo en español así que muchas gracias no voy a decir nada con respecto a los temas de fondo del proceso constitucional nosotros admiramos el proceso que los chilenos están llevando adelante de manera pacífica y constructiva pero en cuanto a los temas de fondo eso depende del pueblo chileno no es un tema de los Estados Unidos pero lo que me gustaría decir como dije antes nosotros en las últimas dos décadas desde la firma del acuerdo de libre comercio hemos visto un incremento sustancial del comercio ahora estamos en unos 32 mil millones de dólares el año además Estados Unidos es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en Chile nosotros estamos convencidos de que esta relación económica puede crecer todavía más y que nuestros dos países son socios nacionales y que nosotros también podemos hacer esto en la región vemos esto de distintas maneras y Joyce menciona esto previamente primero a través de la alianza que establecimos en la cumbre de las Américas para prosperidad en el hemisferio hay áreas en las que trabajando juntos podemos incrementar sustancialmente el comercio y la inversión también en Chile por ejemplo la alianza que estamos diseñando juntos se concentra en cosas como crear cadenas de suministro robustas en el hemisferio vieron los retos que afrontamos con las cadenas de suministro durante la COVID-19 tenemos que asegurarnos de que eso no vuelva a ocurrir y además hay oportunidades ahí segundo debido al compromiso de Chile con el clima vemos un futuro en el que podamos trabajar e invertir juntos también aquí en Chile en energías limpias en tecnologías limpias y en trabajos verdes ese es el futuro y Chile está muy bien posicionado para generar muchos de estos empleos de esto hablamos hoy y estamos viendo maneras de generar más inversión estadounidense ya hemos mucho por ejemplo con energía solar como decía antes pero queda más por hacer al mismo tiempo redinamizar las instituciones financieras incluidos los bancos multilaterales de desarrollo es importante de manera tal que aborden las necesidades de las personas y brinden créditos para proyectos que realmente hagan la diferencia en la vida de las personas estamos también concentrados en esto y creo que eso también va a dar lugar a más oportunidades financieras creo que en términos generales contamos con cimientos sólidos pero hay mucho más que podemos hacer y compartimos la misma perspectiva tenemos que hacerlo de manera tal que esto sea inclusivo y que realmente procure generar crecimiento para todos no solo para algunos sea para todos ese es un enfoque compartido por nuestros dos gobiernos y sea algo que va a indicar cómo trabajamos en los próximos años sobre el tema primero quiero recoger lo último que ha planteado el secretario Blinken sobre cómo estamos trabajando con Estados Unidos en distintas materias relacionadas con inversión pero sobre todo desde la perspectiva de la lucha contra el cambio climático la importancia de las energías renovables esto es algo que está en la agenda con Estados Unidos como también con países europeos y otros países del mundo en Naciones Unidas un tema permanente las bilaterales del presidente como también las que yo estuve con distintos cancilleres fue precisamente el interés de distintos países en invertir en materia de energías renovables y cómo también enfrentar cierto el tema que señalaba el secretario Blinken sobre los encadenamientos productivos el tema del litio que es otro tema muy importante compartimos también la perspectiva de la necesidad de revisar y reenfocar el trabajo en los bancos multilaterales yo quiero por otra parte recordar la gira que tuvo el presidente a Canadá donde se reunió con empresarios canadienses con el ministro de economía donde precisamente se discutió sobre el tema de las inversiones canadienses un aliado muy importante para Chile y las certezas jurídicas que usted señalaba creo que ahí hubo una conversación muy importante y estamos trabajando muy de la mano con empresas canadienses lo mismo ocurrió en Estados Unidos en el marco de la cumbre de las Américas ahí el ministro Grau y el presidente también se reunieron con empresarios de Estados Unidos lo mismo ocurrió en Naciones Unidas en Nueva York con el Council of the Americas con una reunión de presidente con Mario Marcel es decir estamos trabajando muy cercanamente con los distintos empresarios yo estuve en España también me reuní con empresarios españoles hay una agenda muy abierta en materia de inversiones yo creo que ahí estamos muy bien encaminados como también quiero señalar que esta semana están los equipos negociadores viendo el acuerdo de modernización con la Unión Europea que esperamos que tal como lo ha señalado el presidente de manera reiterada que a fin de año podamos tener un cierre sobre esa negociación vamos muy bien encaminados y todo lo que le estoy señalando junto con lo que ha señalado el secretario Blinken da cuenta que estamos trabajando muy fuertemente en esas materias que usted señaló bien agradecemos la asistencia a esta conferencia de prensa y solicitamos a la prensa nacional permitir la salida de los colegas de Estados Unidos quienes tienen que unirse a la delegación del secretario de Estado muchas gracias a todos Gracias.